Amigos, tráiganse la botana porque tenemos nuevo video y es lunes y vamos a darle El día de hoy hablaremos de uno de los inventos más grandes de la tierra Más que las alas 4DX Más que el Kinect con todo y juegos pornográficos incluidos Más que un dron Vean como la sapo, me hice un corazón con mi sangre ¿Cómo por qué se hizo ese corazón? Miren, les voy a meter mis dedos, las amo Ya Enrique, cálmate, las amo, las amo Cuando una persona es demasiada guapa empiezas a alucinar, me ha pasado, ¿cuál era el tema? Ya, nos guste o no estamos en la época de la selfie No quiero ni pensar de cómo nos van a recordar en el futuro Clase, esto era lo que utilizaban las antiguas civilizaciones La llamaban selfie y luego la subían a una cosa llamada faceback Oiga profe, ¿y eso también lo usaban los mayas? No, ellos sí eran una civilización inteligente La selfie ya se volvió parte de las necesidades básicas del humano Más que comer, dormir y hasta respirar Nuestra lección es tanta que incluso a veces nos tomamos selfies Hasta en lugares inadecuados A ver, doctor Volte, póngase para la selfie una foto Ay, pobrecito, tan bueno que era No somos nada Nos tomamos una selfie Hoy fácilmente te puedes tomar una foto Pero lo que no sabe la gente joven es que antes era muy complicado tomarse una Oye, ¿nos puedes tomar una foto? Claro, claro Sí, gracias Ya, aquí la foto ¿Y el de la foto? Hoy en día es tan fácil tomarse una foto que en cualquier lugar lo haces Y casi nadie lo sabe, pero las selfies tienen poderes mágicos ¿Cuántas repeticiones llevas? Dos ¿Ya te tomaste la selfie? No Entonces, ¿cómo quieres que funcione? Debes de tomarte una foto aquí en el gym Hashtag en el gym Si no, no funciona, eh 20% es ejercicio 80% selfies Y lamentablemente como la cámara frontal del celular no tiene flash Las selfies de noche no son muy buena idea Mira, mi foto con Willy Smith No se ve nada Ah, sí, es que era una selfie de noche Entonces, pues no se ve Pero sí, ahí me lo encontré Aquí en el parque Bien buena onda, Will Un editamento que se creó específicamente para las selfies Es el selfie stick Empezaron siendo normales Y ya después no tanto En un futuro vamos a ver selfie stick por todos lados En mis tiempos de estudiante nuestra selfie stick era nuestra pierna Porque le poníamos el celular a nuestro zapato Y como las chavas llevaban palta Le tomábamos foto a... Fui a escuela pública Prácticamente hoy en día es imposible que salgas mal en una foto Y si llegaras a salir mal Siempre tendrás a tu aliado El señor filtro No sé que tengan los filtros Pero con ellos Siempre salimos guapos ¿Y estás segura que con esto voy a salir bien? Ay, claro que sí Tiene el filtro para que te veas muy guapo Está bien A ver cómo salí Ay... Pero sin duda alguna la mejor herramienta para salir guapo en las fotos es Ese programa que puede convertir a Munra en Madonna Claro, hay que saberla usar Ay, amiga, como que salí gorda en esta foto No te preocupes, yo soy experta en Photoshop Yo la arreglo Ay, gracias, amiga Pero si usted señor o señora Quiere adentrarse en el mundo de la selfie Y no sabe cómo No se preocupe A continuación le enseñaremos los tipos de selfie que hay Para que sepa cuál tomarse A ver, acérquense para la selfie A ver Acérquense Ahí No, tú no estás saliendo No están saliendo Acérquense Oigan, ¿y si mejor que la foto no la tome el manco? Pues es que yo no alcanzo Por eso les decía Y amigos, este fue el nuevo videoblog para todos ustedes Ojalá les haya gustado Si fue así, pues ya lo saben Compártanlo con aquellas personas que les guste tomarse selfies En todas partes Este miércoles regresa Luisito Radio para todos ustedes En Luisito Kingdom Así que pendientes Porque regresamos con todo Ahí en las redes sociales Este miércoles Atentos Ahí por ahí de las 8 de la noche Porque Quien no sabe dónde es Ahí pondremos el link Para que se meta Suscríbete para que puedas disfrutar De todos los videos que subimos aquí a Luisito Rey Y los puedas disfrutar antes que nadie Aquí en la parte de abajo hay un botoncito Solamente dale click Y listo Formas parte del Team Luisito Rey Y esto ha sido todo Nos vemos el próximo lunes Con un nuevo videoblog aquí en Luisito Rey El jueves con video sorpresa Lunes a viernes sexy time En Luisito Kingdom Son 5 de la tarde con los gameplays Y este miércoles en Luisito Radio En vivo a las 8 de la noche Pero antes me tomaré una selfie Con todos ustedes Ya le puse el filtro para que vean Me vean muy guapo Así que sonrían allá en casita A ver cómo se ve Mi sueño sería que tú de grande Seas videobloguera Como Luisito Rey ¿Y cómo tocó la escuela hijo? No eres la cara No eres la cara No eres la cara